El deporte en Guillena no para. Hace unas semanas se cerró la temporada estival y desde ayer están en marcha las escuelas deportivas en los tres núcleos. Una nueva temporada que se afronta con ganas e ilusión, tras el año pasado marcado por la pandemia y que contará con una oferta muy amplia de actividades. El área de deporte está muy ilusionada porque la verdad es que es el año post-Covid, aunque todavía lo tenemos entre nosotros, pero es verdad que tenemos un poquito más de apertura y vamos a aprovecharlo a tope para darle acogida a todos los niños de Guillena que quieran iniciarse en el deporte y desde ese punto de vista una amplia gama de actividades como tenemos volei, como tenemos fútbol, tenemos baloncesto, atletismo, todo lo que demanda la población y empezamos ya porque a la vuelta de la esquina está la competición de diputación. El baloncesto contará con alrededor de 60 niños repartidos en seis equipos y que participarán en los juegos deportivos municipales. Además, el objetivo es recuperar de nuevo el baloncesto federado con el proyecto de un nuevo equipo de pre-minibasket. Hay muchísimas ganas de iniciar por todo lo acontecido el año pasado con el tema de COVID y tal, sobre todo ilusión por los niños, que son los que realmente nos aportan ese entusiasmo que tienen y ganas que tenemos de verlo ya correteando por aquí por la pista. También algunos equipos de volei de Guillena participarán en la Liga IMD, al igual que otros estarán federados. Un total de seis equipos de todas las categorías, entre las que se incluyen Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Senior. En categorías inferiores quizá hemos perdido un poco de participación, pero este año sin hacer una captación muy intensa por parte nuestra, la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa que el número de participantes en conjunto entre todas las categorías sigue siendo bastante bueno. Tendremos entre 70 y 80 jugadoras sin contar la cena, o sea que es muy contento. El volei también es protagonista en Las Pajanosas con un total de seis equipos de diversas categorías, convirtiéndose en uno de los años con mayor participación. El objetivo es seguir creciendo y que los niños y niñas disfruten del voleibol, hagan deporte y formen un buen grupo. En realidad somos creadores de grupos, crea grupos y que los niños se socialicen que es de lo que se trata y no tenemos, no miramos otra cosa más allá. Los resultados pues bueno, vendrán o no vendrán, pero eso es secundario. Por su parte en Torre de la Reina habrá volei, atletismo, fútbol 7 y pádel, aumentando en todas las modalidades deportivas el número de participantes en cada equipo. Con muchos retos nuevos, ¿no? El equipo de atletismo en este caso que aparte de las carreras populares pues ya se inició en el croc y este año pues tenemos ahí puesto en mente el que lleva algunos a Duarlón, que hay muchos de ellos que ya lo han practicado. Fútbol 7 vuelve a su liga y en pádel pues esperemos acá. Tuvimos un equipillo ya en IMD y este año podemos tener dos categorías ya en las competiciones del IMD por Torre de la Reina. Arranca una nueva temporada deportiva en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas con una gran participación y llena de ilusión tras las complicaciones del año pasado.